Y que onda gente, como andamos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me van a estar acompañando en un video haciendo compras de ropa por San Sebastián y les voy a estar mostrando diferentes prendas y vamos a comprar las que bueno, las que más nos gusten y que también se ajusten un poco al precio. Vine para aquí para aprovechar las últimas ofertas que estamos en esta temporada así que vamos a estar viendo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a la primer tienda que es Pulambir y les voy a mostrar la ropa que me guste. Vamos a ello. ¡Gracias! Ahora mismo estoy en la tienda de Zara y es impresionante lo grande que es. Literalmente tuve que subir tres escaleras de esa para llegar a la parte de hombres y en el tercer piso está todo lo que es la prenda de hombres, después tienen de mujeres, de niños, de niñas. Bueno, así que bueno, ahora vamos a ver un poquito y a ver qué nos compramos. Les hago un resumen de lo que va hasta ahora. He ido por el Pulambir, por el Bershka y ahora he venido al Zara, o sea, como para ver en general y después empezar a decidir prendas. Del Pulambir y el Bershka, bueno, vi una musculosa que está buena que ahora voy a volver a comprarla después, pero aquí en el Zara hay ropa muy pachera. Así que me agarra acá un par de bermudas, una camisita, bueno, que la van a ver mejor ahí, otra bermuda. Bueno, nada, lo voy a ir probando ahora y les voy a ir mostrando a ver qué tal. Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa. La ropa que he cogido, estas dos me gustan mucho, pero son grandes, así que tengo que cambiarla de nuevo. Esas negras no me gustan, así que de momento solamente la bermuda de Jim y también está buena la musculosa blanca, pero voy a ver si consigo un tallo más chico. Así que, a seguir buscando talle. Bueno, tercero o cuarto viaje, trajimos de nuevo ropa. Traje de nuevo las bermudas, la verde y la clarita, pero en el talle, un talle menos. Una remera que está buenísima. Bueno, y un par de remeritas también, a ya de que se para esta bermuda que vamos a llevar. Y nada, esperemos que ahora sí nos ande, porque estoy hasta los huevos de ir y venir y ir y venir con todo cargado. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ya estamos. Me decidí por las tres bermuditas, la verde, la beige y esta de Jim. Y esta remerita que está súper fachera, que es como, que tiene una textura medio caliente, pero por dentro tiene otra tela y es súper fresquito, la verdad. Esta estrena no vamos a llevar ninguna, porque no me convenció y nada, la verdad es que estoy muy contento, está súper fachera, súper fachera. Y nada, ahora vamos a ver si compro también un par de medias que me está haciendo falta y bueno, después les voy a mostrar cuánto me valió todo y qué tal está. Bueno gente, ya acabamos de salir de la tienda, al final me terminé comprando todo en Zara porque fui a Verska y Pull&Bear y están buenas las cosas que tienen, pero no sé, encontré la mayoría de cosas que me gustaban aquí y por calidad y el precio, la verdad que me quedo con Zara. En total me gasté 95,85 y se los voy a estar mostrando ahora. Me compré también 4 medias, 4 calcetines que no tenía. Después, la camiseta blanca que vieron 19,95 y las bermudas más o menos lo mismo, 22,95, la marrón y la verde y la de jean 19,95. Así que en total 95,85. Tendría que ser 80 pero como es el 21% deriva me suman 16 euros y termino pagando eso. Así que bueno, nada. Esa fue la experiencia comprando ropa. Me había puesto como meta gastar 100 euros o menos y lo cumplí. Ahora, de igual manera, ya que estoy acá en la parte del centro, vamos a ir a comer al McDonald's y después para casa que tengo que ir a trabajar en unas horas. Así que bueno, vamos a ello. Se entiende la cantidad de gente que hay en San Sebastián es totalmente insano. O sea, son las 1 y media de la tarde. Total culo de turista. Pero bueno, ahora vamos a entrar al McDonald's a comer algo. Bueno, ya estamos en el McDonald's. Estaba hasta el culo y al final me pude pedir unas Big Mac. Y lo bueno es que ahora con esto de Monopoly te tocan unos premios. Así que me tocó un apple pie, un pie de manzana. OpenEnglish.com Profesores norteamericanos, 24 horas al día. Y tengo también para canjear un helado así que después que termine de comer lo voy a canjear. Bueno, nada, como les estuve mostrando en el video. Básicamente compramos al final las 3 bermuditas y la remera blanca. Y me gasté casi 100 euros, unos 95 euros. Y bueno, bastante bien. A ver, la idea era salir ahora porque aquí en España es muy común las rebajas. Son rebajas en serio, no como en Argentina. Bueno, en Argentina igual si hay rebajas, pero como todo el tiempo aumenta el dólar, claro. Ellos tienen que subir los precios en pesos. Igual sigue siendo el mismo valor en dólares, pero en pesos aumenta todo el tiempo. No hay rebajas. Acá sí. Cada 3-4 meses les bajan el precio de la ropa, pero de una manera impresionante. O sea, hay prendas que valen literalmente hasta un 70% menos, 80% en algunos casos. Y que son ofertas 100% reales. O sea, que lo puedes utilizar herramientas de seguimiento, de precios y todo y te das cuenta que sí. Pero al final no agarré casi nada de oferta. Porque bueno, todo lo que me gustaba, considero que estaba a un buen precio para lo que es aquí. Y la calidad que tiene. Así que bueno, nada de eso. Ahora vamos a comer esto y luego me voy a ir para casa. Para terminar el video, antes de cortarlo, quería mostrarles porque estoy muy feliz. Me regalaron un McFurry de McDonald's y también un pie de manzana. O sea, que me tocó justamente por esto, por aquí en España, no sé si en Argentina igual o en otras partes. Porque hay promociones de Monopoly cada tanto. Entonces ven que viene acá como dice despega aquí. A ver, voy a ver si puedo despegarlo con una mano. Y bueno, ustedes despegan así el ticket y les toca algo. Y acá, bueno, no me tocó nada básicamente. Pero me tocó eso, me tocó el pie. Y me dieron esto por la primera orden con la aplicación. Así que hoy termino el día con ropa nueva, comido espectacular y encima con postre. Soy muy feliz. Así que nada, eso. Quería compartirles también esta parte antes de contar el video. Espero que les haya gustado el video. Me despido de aquí. Soy Nacho Ruiz. Y hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. ¡Gracias!